¡Buenas noches, Rájico! Noticias de Último Minuto. Al parecer, un ejemplar de una especie que se creía extinta ha sido encontrado. Así es, y nos referimos al esquivo y casi nunca visto político honesto. Goce usted a Lupito, Guadalupe Vera Hernández, candidato a diputado allá donde la vida no vale nada, en León, Guanajuato. Mire lo que nos dice, nos dice la verdad. Y nada más. Y nada más. Adelante, Lupito. Las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también. ¡Parejo! ¡Lupito, agarra parejo! Que les vaya mal a todos, o sea, si me hundo yo, se hunden todos, cabrón. Sí, hombre, Lupito se metió en problemas. Y puso cara de cuando le dices otro nombre a tu pareja, ¿verdad, Carlos? Así es, Denise. Digo, Joaquín. ¿Cómo te amas? Déjalo, así está bien. Más bien es cara de cuando terminas adentro. ¿Perdón? De que terminas adentro de un bar muy sucio, en una colonia peligrosa. Con una serena en el piso y esas cosas. Pero aparte, está muy bien, o sea, que nos vaya mal a todos. Es la verdadera equidad. O sea, no sé, por ejemplo, volteé a nadar en Venezuela. ¡Está chido! ¡Está bien! Esa es la famosa propuesta. Todos coludos o todos rabones, también conocida como la ley todos ALB. Todos. Y eso que Lupito está leyendo. O sea, imagínate si se pone improvisar el güey. O sea, es increíble. Me imagino que seguido la riega y no me la quiere componer. O sea, ha de estar en la intimidad de... Así, así, mamá. Más duro, más duro, más duro. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.